Minerales insuficientes P.C. listo Me asustaste P.C. listo Hey P.C. listo P.C. listo P.C. listo Su base está por aquí P.C. listo En camino Esa es una edificación Protoss P.C. listo Minerales insuficientes P.C. listo P.C. listo Minerales insuficientes ¡Sí, señor! ¡Vece listo! ¡Malas noticias! ¡Comprendido! ¡Vece listo! ¡En la retaguardia! ¡Vece listo! ¡Vece listo! ¡Vece listo! ¡Vece listo! ¡Vece listo! ¡Vece listo! ¡Aj! ¡Me asustaste! Nuestros aliados están siendo atacados ¿Quieres broca conmigo, hijo? Te estaba esperando Lo tengo Trabajo grande, ¿verdad? Buenísimo, horas extras Nuestros aliados están siendo atacados Con todo el rigor Ese es listo A un lado, con permiso Malas noticias Entendí Sí, señor Seguro ¿Quién quiere probar? ¿Qué sucede? La base está siendo atacada Anexo finalizado Muy bien, rebeldes Minerales insuficientes Minerales insuficientes Vamos con todo, muchachos Mejor que valga la pena Investigación finalizada Nuestros aliados están siendo atacados Estamos volviendo En camino Estaba esperando ¿Qué quiere probar? Carajo ¿Qué sucede? Andando Comprimido ¿Qué sucede? Seguro Me va a dar órdenes ¿Quién es roca conmigo, hijo? Lo tengo Con todo el rigor Nuestros aliados Nuestros aliados están siendo atacados En la retaguardia Seguro Entendí ¿Quién quiere probar? Armado y listo Malas noticias PSI listo A un lado Con permiso Claro ¡Bisil! Mejor que valga la pena Carajo Parece que encontramos una base Lo haré Trabajo Nuestros aliados Están siendo atacados ¿Quién es roca conmigo, hijo? Malas noticias Sí, seguro Armado y listo Dalo por hecho Anexo Anexo Nuestros aliados Están siendo atacados Adelante Entendí ¿Entendí? S Listo Listo Estoy con el tanque lleno Bueno, aquí estamos Minerales insuficientes No tengo paciencia para estar aquí sentado Investigación finalizada Vamos a molestarlos Vamos a molestarlos un poco Armado y listo A un lado Con permiso Tomaremos esa expansión ¿Quién es roca conmigo, hijo? Nuestros aliados están siendo atacados Nuestros aliados ¿Qué sucede? Entendí Nuestros aliados están siendo atacados Malas noticias No decides ¡Listo para rodar! Nuestros aliados están siendo atacados Mejora finalizada ¡Sí, señor! Trabajo grande, ¿verdad? Nuestros aliados están siendo atacados Anexo finalizado Anexo finalizado ¡Listo para rodar! ¡Puedo hacerlo! ¿Qué es eso? Nuestros aliados están siendo atacados ¡Adelante! ¡Déjamelo a mí! Nuestros aliados están siendo atacados Nuestros aliados están siendo atacados Nuestros aliados están siendo atacados Mis muchachos vuelven a la base Nos topamos con una resistencia muy dura Nuestros aliados están siendo atacados ¡Listo para rodar! Nuestros aliados están siendo atacados Mejora finalizada ¿Necesitas reventar algo? ¡A rodar! ¡Listo para saquear! ¡Adelante! ¡Comprendido! ¡Listo y con el tanque lleno! Investigación finalizada ¿Qué es eso? ¡Listo para saquear! ¡Sí, listo! ¡Puedo hacerlo! ¡Adelante! ¡Y con estilo! Nuestros aliados están siendo atacados Nuestros aliados están siendo atacados Investigación finalizada Minerales insuficientes ¡Ordenaré un ataque aquí! Nuestros aliados están siendo atacados ¡Listo para saquear! Nuestros aliados están siendo atacados ¡Listo y con el tanque lleno! ¡Trabajo grande, ¿verdad? Nuestros aliados están siendo atacados ¡Ese es listo! ¡Danos tu mejor disparo! ¡Listo para saquear! ¡Listo para saquear! Nuestros aliados están siendo atacados ¡Nuestros aliados están siendo atacados! ¡Nuestros aliados están siendo atacados! ¡Nos están dando una paliza! ¡Retirada! ¡Listo para saquear! Nuestros aliados están siendo atacados Nuestros aliados están siendo atacados Minerales insuficientes ¡Listo para saquear! ¡Listo para saquear! Nuestros aliados están siendo atacados ¡Minerales insuficientes! ¡Listo para saquear! ¡Listo para saquear! ¡Mejor que valga la pena! ¡Se está por poner pesado! ¡Llegando! Nuestros aliados están siendo atacados ¿Quién quiere probar? ¿Quieres bronca conmigo, hijo? Minerales insuficientes ¡Cuenta conmigo! Nuestros aliados están siendo atacados ¡Seguro! ¡Estoy hasta el cuello! ¡Está por poner pesado! ¿Listos para la guerra? Listo para sacudir el polvo Nadie vive para siempre Victoria Me gusta Desde luego Vamos a molestarlos un poco ¡Está por poner pesado! Listo para sacudir el polvo Nuestros aliados están siendo atacados Nuestros aliados están siendo atacados Nuestros aliados están siendo atacados Trabajo grande, ¿verdad? Nuestros aliados están siendo atacados ¡Me asustaste! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Esto está bastante complicado! ¡Seguro! Nuestros aliados están siendo atacados ¡Seguro! 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 Nos sigamos para la guerra ¡Entremos en la pelea! ¡Me gusta! ¡Llegando! A un lado ¡Con permiso! Nadie ¿Quién quiere probar? Nuestros aliados están siendo atacados Te estaba esperando Poderes recibidas Tú di cuándo No puedo contenerlo solo ¡Andando! ¿Tú para la guerra? ¡Qué paciente! Nuestros aliados están siendo atacados ¿Seguro? ¿Quién quiere probar? Mejora finalizada Ordenaré un ataque aquí Nos están dando una paliza ¡Retirada! ¡Negativo! ¡Está bloqueado! Nuestros aliados están siendo atacados Muy bien Voy a tomar una expansión Tú decides Nuestros aliados están siendo atacados La base está siendo atacada Pelea o huye Sí, claro Minerales insuficientes ¿Listos para la guerra? Me gusta Nuestros aliados están siendo atacados Armado y listo Nuestros aliados están siendo atacados ¡Muy bien! Listo para saquear ¡Adelante! ¡Ah! ¡Me asustaste! Adelante y con estilo Listo para saquear Listo para saquear Mis muchachos vuelven a la base Nuestros aliados están siendo atacados Listo para sacudir el polvo Nuestros aliados están siendo atacados Comprendido Ha llegado todo Negativo está bloqueado Nuestros aliados están siendo atacados ¿Tienes algo para mí? Recoger o descargar Descargar Nuestros aliados están siendo atacados Desde luego Dime Nuestros aliados están siendo atacados Estamos volviendo Nuestros aliados están siendo atacados Nuestros aliados están siendo atacados La base está siendo atacados Nuestros aliados están siendo atacados Nuestros aliados están siendo atacados Mejor que valga la pena ¿Listos para la guerra? ¿Listos para la guerra? Vamos con todo Muchachos Nuestros aliados están siendo atacados Nuestros aliados están siendo atacados Nuestros aliados están siendo atacados por ejemplo Nuestros aliados están siendo atacados Listo para conseguir el body Listo para conseguir el body Nuestros aviados están siendo atacados. Alguien, saquen el excelido. Nuestros aviados están siendo atacados. Nuestros aviados están siendo atacados. Nuestros aviados están siendo atacados. Vamos a molestarlos un poco. Nuestros aliados están siendo atacados. Nuestros aliados están siendo atacados. Nuestros aliados están siendo atacados.